Disney ha creado un universo lleno de tantas historias y personajes que no es nada extraño que existan algunos cameos o pequeñas apariciones en otras películas. A esta compañía le encanta construir mágicas historias no solo por lo que cuentan, sino también por las referencias hacia otros mundos. El día de hoy conocerás 10 cameos en las películas de Disney. 1. Pinocho en Aladín. En la escena en la que Aladín le dice al genio que uno de los deseos será liberado, el genio tiene la cara de Pinocho con un nariz muy grande. 2. Duke en Ratatouille. Cuando Remy, la rata de Ratatouille, intenta esconderse en un apartamento se encuentra la sombra de Duke de la película The Up. 3. La bestia en Aladín. En la escena donde el sultán está apilando sus juguetes, se puede ver a la izquierda la bestia de la Villa La Bestia. 4. Jafar en El Jorobado de Notre Dame. El personaje del viejo hereje del Jorobado de Notre Dame tiene un gran parecido con Jafar de Aladín. 5. El rey, padre del príncipe encantador y el gran duque de la sirenita. En la escena de la boda de la sirenita, se puede ver un cameo del rey, padre del príncipe encantador, de la cenicienta y su fiel acompañante y el gran duque. 6. Zully en Valiente. Dentro de la película Valiente podemos encontrar un cameo de Zully de Monster Inc. tallado en madera. 7. La lámpara de Aladín en La princesa y el sapo. La lámpara del genio de Aladín aparece en un cameo dentro de la película La princesa y el sapo. 8. Mickey, Donald y Goofy en La sirenita. Goofy, el pato Donald y Mickey están entre el público en la escena de actuación de Ariel y sus hermanas en la película de La sirenita. 9. Mulan, el hilo y Stitch. En la habitación del hilo podemos encontrar que tiene pegado un póster de Mulan en su pared. 10. Reina y Golfo en 101 Dálmatas. Reina y Golfo son mejor conocidos como la dama y el vagabundo y tienen un peculiar cameo en una nocturna escena en la película 101 Dálmatas. Antes de terminar el video les quiero anunciar una cosa. Mi página de Facebook está subiendo contenido original que estoy completamente seguro que les va a encantar. Así que por favor date una vuelta por la página. Realmente nos ayudas mucho con tu apoyo. Estos han sido los 10 cameos en donde Disney escondió muy bien a sus personajes en sus películas. Esperamos que te han llamado la atención y que te hayan agradado. Interesante, piensas, comenta, que te ha parecido el video y no olvides darle like si quieres que suba una segunda parte de este video.